La seguridad en vitamina es un valor intransable ya que es parte fundamental del trabajo diario de los equipos educativos. Es la que nos permite entregar a los niños un ambiente seguro, de contención, lleno de cariño y sin accidentabilidad. Los protocolos de seguridad están asociados a nuestros principales procesos claves que vive un niño durante el día en el centro. Esos son la bienvenida, la alimentación, la siesta, la muda, el patio, los hábitos higiénicos y cada uno de ellos está asociado a protocolos que están previamente definidos por el área de seguridad donde tú debes seguir paso a paso cada uno de ellos para evitar que los niños tengan accidentes en nuestros centros. La seguridad en vitamina es un pilar fundamental y parte importantísima del servicio que entregamos a padres y niños. Es por esto que durante estos nueve años de existencia estamos constantemente diseñando nuevos protocolos, acciones, mejoras para ser líderes en el mercado en este ámbito. Por último las dejo invitadas a vivir la seguridad en el día a día, asumirla como una forma de vida y que sea parte y un valor de tu ADN y de cada una de las integrantes del equipo por el bien de la seguridad y bienestar de nuestros niños.